tú sabes cuánto tiempo tenía yo sin reaccionar un vídeo de la capital mucho tiempo mucho tiempo y estoy realmente emocionada además que coincidencia cada vez que grabó un vídeo que reaccionó un vídeo a un vídeo de la capital no he comido o sea estoy en un punto donde cada vez que esos vídeos tengo hambre hoy como cosas raras honestamente estoy grabando vídeos temprano porque sabes que yo soy una mujer bien nocturna pero estoy trabajando en cambiar mi horario es por eso que el día de hoy estoy grabando los vídeos en la mañanita y no he desayunado o sea estoy en ayunas al momento cómo te parece en ayunas así que bueno mira mega burrito sinaloa mega burrito sinaloa en ayunas carla marcela reaction vamos a ver qué tal obviamente va a estar espectacular así que sin más vamos a ver un nuevo vídeo de la capital comencemos yo soy carla marcela y bienvenidos a mi canal ingrediente principal obviamente ya lo dice el nombre es el camarón yo aquí tengo unos camarones pero yo no sabía cómo así que ya lo dice el nombre de sinaloa a juro tiene que ser de mar de buen tamaño pero sobre todo entero con cabezas como lo necesito que no nos dé flojera pelarlo porque es una cosa muy fácil y sobre todo porque aquí en la cabeza si papá todos esos juguitos de la cabeza y en la carcasa tenemos mucho sabor que ahorita se van a utilizar para limpiarlo por dentro de una vez que estamos sacando la cabeza prácticamente mira mira la tripa a mí me gusta más la carne pero no mira escúchame lo que pasa es que sabes que yo en mi vida no he sido una mujer a la que la que a la cual ha estado expuesta a comida de mar así mucho no en mi casa realmente cuando sé dónde pasa que yo vivía en la sierra en la sierra de venezuela imagínate tomar poco sólo pescado pescado bueno trucha trucha porque allá los ríos dan trucha de sí pero camarón y así yo me acuerdo que lo probé en venezuela una vez unos camarones así como no sé pero estaban ricos de la primera vez que lo probé y luego cuando yo empecé a probar como más comida de mar fue aquí en ecuador que yo estoy cerca de la costa y aquí sí son bastante mariscosos mariscos son bastante mariscos probé el camarón probé el cangrejo probé otros tipos de pescado y así como que ajá y me encanta el camarón honestamente una vez lo preparé no es lo más cómodo de la vida pero me gustan comerlos y me gusta no me gusta prepararlos con las manos yo puedo ir jalando la tripita que es lo único que no queremos pero en caso de que se nos complique pues ya sabes con un cuchillito le hacemos un corte aquí por el lomo también es bien fácil retirársela donde voy a meter zanahoria picada en trozos apio lo mismo cebolla ajo y tomate para meter un buen puño de sal y consomé en polvo preferentemente que sea el camarón pero si no el de pollo también funciona una cucharada grande de chipotles en adobo lo que voy a hacer es dejar hirviendo esto por unos 20 30 minutos habiendo pasado este ratito ahora sí todas las cabezas y carcasas van para adentro a más sabor esto es un consomé yo pensé que ibas a preparar un burrito calma bebé todo lo vamos a aprovechar para sacar el máximo de sabor esto lo dejé hirviendo por otra media hora y a este punto lo único que voy a hacer es sacar ya todo el exceso las cabezas colamos el caldito saca todo dejó las verduras enteras y todo para afuera va a quedar un consomé riquísimo que esto es lo que muchas veces nos sirven de cortesía en los restaurantes de mariscos un poquito de limón salsa picante y está buenísimo pero yo de aquí voy a tomar dos tazas nada más porque ya tengo acá una ollita una taza de arroz y no se guisar con un poquito de aceite agregamos el consomé de camarón ya que empieza a hervir lo tapo dejo cocinar a fuego bajito por unos 12 minutos y ojalá que pudiera soler este arroz está sencillo pero con todo el sabor del mar que le dio el consomé tapamos apago fuego y dejo reposar hasta la hora de servir este chorizo me lo traje de mi último viaje a sinaloa que espero que ya hayas visto el vídeo específicamente es de el rosario ahí muy cerquita de mazatlán ya lo he probado antes está muy muy rico se siente la calidad de la carne no es tan grasoso y lo único que quiero es dejarlo bien doradito porque previamente puse a cocer frijoles no tienen más que pura sal voy a pasar una parte a cara al ecuador a más o menos con dos tazas de su propio caldito los voy a licuar muy bien y se los agrego aquí al chorizo estos son sabores bien sinaloenses obviamente vengo inspirado te digo del último blog de mazatlán y aquí lo único que voy a hacer es cocinarlos bajito por unos 15 20 minutos nada más para que reduzca un poco y me queden estesitos pero con todo ese sabor que te digo está buenísimo eso que acabas de ver el frijol y el arroz fue lo que llevaba todo demasiado sabor sabes como todo el sabor está concentrado en todo preparación previa pero ya teniendo los listos ahora sí podemos irnos directo con el camarón que voy a aplicar en trozos no tan chiquitos para que se alcanza a sentir en la mordida combinación 100% comprobada con el camarón ya sabes aquí tengo tocino de cerdo que igual voy a aplicar en pedacitos y es lo primero que voy a meter a guisar al sartén para que vaya soltando toda su grasita ahorita que ya está como a la mitad de cocción me puse también a aplicar cebolla morada esto puede ser de la forma que uno quiera entregamos para que se vayan cocinando mientras se termina de dorar el chorizo y una vez que esté ya prácticamente listo el tocino bien doradito digo aquí nada más le voy a retirar un poquito del exceso de grasa ya sabes la puedo utilizar para cocinar otro día ahora sí al último el camarón que este no va a tardar nada en estar cocina sonamos con un toquecito de sal pimienta negra recién molida ajo granulado y paprika para que tenga todavía más colorcito va a ser cuestión nada más de mezclar unos cinco minutitos para guisar el camarón y esto tiene un aroma y no me dejarás mentir una vista que se antoja así solito con el puro arroz pero ya estamos listos para armar este burrote y para burrote obviamente tiene que ser una tortilla de muy buen tamaño como esta que voy a calentar aquí no son las de harina de trigo eso les compré yo yo compro yo nada más que yo no les he hecho ese relleno tan potente yo hago que con huevo con queso en estos días comí con pollo y una delicia pero tampoco es como que hago más nada más un poquito para que quede más flexible era así es como quería los que no estén secos pero que se puedan untar al centro un buen cucharadón el arroz que ya te decía tiene todo el sabor de mar con el consomé de camarón y también obviamente una buena cantidad del listo de camarones con tocino y verdura claro que no puede faltar el aderezo voy a meter media crema crema de leche aquí en la licuadora y chipotle adobado que este es un sabor que también se lleva de lujo con los camarones unas tres buenas cucharadas sazonamos con pura sal toquecito de vinagre de manzana y también le va a dar muy buen sabor la salsa inglesa es una combinación sencilla pero muy rica una salsita picante y cremosa ya nada más aderezamos al gusto por encima y todo bien óscar pero no se te hace que le vendría muy bien un quesito pero totalmente de acuerdo y que mejor que sea queso asadero también me lo regalaron es 100% sinaloense de hecho como puedes ver trae un poquito también de chile en su elaboración lo único que voy a hacer es rayarlo con esto con un buen puño de asadero por encima como siempre aquí el reto que veas burrote ahora ciérralo papá la técnica ya la conoces vamos apachurrando poco a poco tratar de que la tortilla no se nos vaya a romper se rompió aquí como en mi caso no pasa nada al final no se va a notar porque todavía me lo voy a llevar a la plancha a hablar un poquito por todos sus lados que quede con una textura más rica tostadita y sobre todo para este espectáculo de camarón con tocino arroz su aderezo de chipotle frijoles con chorizo quesito asadero la verdad es que me siento orgulloso de que haya cerrado está hasta pesado güey el relleno justo como lo que digo apenas se alcanza a ver un camaroncito en el corte pero ya viste que se le puso suficiente bien cremoso quesoso ya tiene su aderecito por dentro su picante como quiera le voy a poner un poquito más como lo voy a disfrutar pero esto ya no es como esto no es como el hambre que yo tengo ahorita de desayuno es mi hijerito el desayuno esto es un almuerzo o una cena una cena así potente alguien dirá Oscar me parece inaceptable pero sobre todo increíble viniendo de tu parte de este canal que no le hayas puesto ni un poquito de aguacate obviamente que si lo pensé pero en lugar de metérselo aquí adentro del burrito con todos los ingredientes quise preparar una crema de aderezo con unos tres aguacates que voy a pasar aquí a la licuadora la procesadora también este le voy a poner media crema jugo de limón poquito de agua para que se mezcle mejor cilantro fresco y sal para sazonar si hay que licuar a máxima velocidad cada vez que yo voy a comer en un restaurante de comida mexicana que son así taquitos que luego te sirven los aderezos excepto la primera vez que hicieran mayonesa las otras veces yo siempre he pensado que me ponen mayonesa y nunca es mayonesa siempre es crema de leche para que se alcance a integrar pero ve nada más la cremosidad que tiene esto papá me extraña eh para que no andes desconfiando ve nomás la cremosidad que tiene esta crema este aderezo de aguacate lo más interesante de este burrito es que a pesar de que el camarón es lo principal si te digas el sazonado pues fue muy sencillo apenas un poquito de sal pimienta ajo lo que hace realmente bueno este burrito es el conjunto la combinación de todos los sabores el arroz tiene muchísimo sabe literalmente amar el chorizo lo viste rico todavía creo que lo podría ser pero nada más sin ese chorizo con los hechos este chorizo donde saco ese chorizo así que se que se que se que se que se muela todo hay unos tropiezos y luego se combina con los frijoles el quesito asadero ese queso tampoco otro nivel está pero le podemos echar otro que eso no importa otro tipo de queso no resuelve pero el chorizo muy rico y digo ya la combinación de la hora que todos conocemos el camarón mira probablemente yo lo haga con puro esto está muy rico y digo yo con esto mira no importa si no le pongo el arroz o lo otro con puro esto ya yo estoy feliz y nación ganadora que todos conocemos el camarón con tocino cocinado en su propia grasita un poco de cebolla repito el conjunto la combinación de sabores que te llevas a la boca en cada mordida lo que lo hace una auténtica chulada o siempre amigos muchas gracias por ver este vídeo espero que te haya gustado ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar abajo los comentarios están abiertos más información todos los productos que utilizo links a mis redes sociales están en la descripción y nos vemos pues en el siguiente y quedó como triste de los muro cada vez que veo estos vídeos casi como yo soy como básico yo agradezco la comida que yo la alimentó día tarde y noche todo lo que tengo para comer lo agradezco siempre particular bendecido abundante pero yo me con mis comidas son bien básicas mis comidas son bien básicas no tienen como no tienen así como esa alegría esos colores esas mezclas nunca casi nunca como así a ver si me las ingenio me pongo preparar otras cosas más interesante aunque con chale siempre así no porque eso es demasiado potente ahora tiene que tratar de ser un poquito saludable que tampoco que lo sea mucho honestamente pero con chale porque esto ya es como algo especial como muy potente sabes pero si yo debería como preparar esas cosas porque no basta nada más como con verlo y luego como que bueno lo vi que rico me provocó chale sería como espectacular hacerlo algún día y de verdad probarlo así de que esto es lo que yo vi en la capital así de provocativo lo hice yo tal cual la receta lo complicado que son los ingredientes claro está de dónde saco yo los ingredientes pero éste estuvo como más fácil exceptuando el chorizo tendría que ver qué tipo de chorizo se puede conseguir por aquí porque también se ven después esos chorizos como especiales pero tengo que ver yo cuál podría ser el más parecido porque de resto todo lo pudiese hacer todo lo demás lo puedo hacer tranquilita sin el queso con chile pero de resto espectacular me tengo proponer un día una meta así de que obligatoriamente este mes un día me tengo que preparar algo así porque si no uno queda nada más como por las ganas alborotadas y todo no hay que hacerlo hay que hacerlo así que nada este partido de la capital del día de hoy feliz de la vida como siempre regreso vídeos este fue un mega burrito sin a lo a potente por ella se ve que entonces pues obviamente sinaloa es costa no me imagino porque como mucho marisco muchas cositas de mar así que debe estar se ve y debe estar se ve y debe saber bastante bueno a lo mejor alguno de ustedes preparar algo así esto es esto de verdad normal en sinaloa última pregunta para irme si alguien me ve de esta zona o obtiene el conocimiento esto de verdad es común y normal que lo preparan no es algo que quiso hacer especial con productos que se consumen en sinaloa de manera tradicional porque no pero bueno nada esta fue la vida en la vida reacción por el día de hoy espero como siempre tu like si no estás suscrito que te suscribas que dejes tus comentarios de antemano te lo agradezco un montón te quiero mucho muchas gracias como siempre por haber visto este vídeo hasta la parte final y nos veremos en uno próximo muchos besos bye